Aquí en Sinaloa, de parte nuestra, del partido sinaloense, porque en este momento ya no es por gusto el hecho de que se haga o no se haga. Es una sentencia, es un mandato judicial lo que se tiene aquí en el Estado de Sinaloa para que a la mayor brevedad posible los indígenas tengan representación en los cabilos. De eso se trata fundamentalmente y debo de comentar también que hay que homologar las leyes federales con respecto a las leyes locales.